Si amas a la flor, tienes también que aprender a amar los pétalos. No tiene que ser una relación complicada enamorarse con una mujer con hijos. Quizás sí diferente. Hay que saber que a veces quizás no tendrá tanto tiempo para verte. A veces pueden surgir imprevistos de último momento, te cancelar la cita. Pero tienes que saber, entender que la prioridad son sus hijos. Y que ellos están por encima de cualquier cosa. Y está bien que así sea. Porque tú puedes ser pasajero, pero ellos van a estar ahí siempre. Tienes que entender que ella tiene una vida muy activa de acá para allá. Con sus problemas, sus complicaciones. La escuela, los hijos, la tarea, las cosas de la casa. No necesita más problemas ni reclamos tuyos. Tiene bastante siendo una madre soltera. Te va a dar el tiempo que pueda, sea mucho o poco. Pero va a decidir gastarlo contigo. Valóralo. Sé que te gustaría verla todos los días, a cualquier hora, pero no se puede. Tiene su vida. Y si la amas, tienes que acostumbrarte a eso. Mientras lo haces, puedes disfrutar de aprender a ser papá. Aunque no sean tuyos, tienes que demostrar tu interés. Y con el tiempo te vas a ganar su cariño. Juega con ellos, escúchalos. Sé su compañero, sé su apoyo. Sé el cable a tierra. Que cuando esa mujer esté contigo, sienta paz. Se sienta amada. Para que pueda confiar de nuevo en otro hombre y ver que no todos son iguales. Dale tiempo, no la presiones. Aprende a amar a sus hijos como la amas a ella. Porque si amas a la flor, tienes que aprender también a amar los pétalos. No lo olvides. Crear lazos con una mujer que ya tiene un compromiso tan grande como el de ser madre. Requiere paciencia, empatía, amor. No solo hacia ella, sino hacia esos pequeños. Eso no significa que tengas que asumir el papel de padre de la noche a la mañana. Pero sí abrir tu corazón y tu mente a lo que implica formar parte de su mundo. No te exija ser perfecto, pero sí constante en ese tu cariño y tu apoyo. Vas a aprender mucho sobre lo que significa el amor incondicional y esa dedicación. Valores que te van a enriquecer como persona. Amar a una mujer con hijos no es solo un acto de amor hacia ella. Es un compromiso de crecer junto a su familia. De ser parte de algo más grande que tus propios deseos y tus propias necesidades. Va a ser un viaje en el que probablemente te encuentres con desafíos. Pero también hay recompensas que jamás pensaste recibir. Un amor así, comprensivo, amplio, que está destinado a enseñarte y a llenar tu vida de momentos preciosos de otra manera que nunca habrías podido experimentar. Así que ábrete a eso. Disfruta y sobre todo respeta los ritmos de esa relación. Hay más corazones involucrados. No son solo dos. Aprende a amar a sus hijos como amas de ella. Si amas a la flor, tienes que amar también a los pétalos. Juega. Escúchalos. Sé parte de su mundo. Al aprender a amar a su familia, estás dándole el mejor regalo a esa mujer. Y créeme que nadie en el mundo sabrá darte más amor que ella. Enamorarse de esta mujer puede ser complicado, pero no tiene por qué ser difícil. Amar es hermoso y si la amas también vas a amar a sus hijos. Es así de sencillo y claro. Si no, no es amor verdadero. Y en ese caso lo mejor que puedes hacer es alejarte de esa hermosa familia. Deja espacio para un hombre que realmente sepa lo que quiere. Es una aventura de la que te aseguro con toda sinceridad que no te vas a arrepentir.